Nos parecía muy bueno esto de visibilizar cómo son tratadas las personas con discapacidad por varias cuestiones. Una, porque sabemos que la invisibilización es una manera importante de discriminar. Otra es para cambiar algunas prácticas que tienen que ver con la comunicación cuando se vinculan con personas con discapacidad, porque generalmente lo que se hace es, se tiende a ridiculizar, a mostrar la parte de la persona con discapacidad. La discapacidad de la persona, en realidad lo que nosotros queremos hacer es que es una persona con discapacidad. La TV Pública mostró muy buenas prácticas en este sentido, ya que de hecho tiene una periodista que se hace cargo, que es Verónica González, que se hace cargo de una columna, también tiene un programa que no entró en la muestra porque la muestra solamente toma de lunes a viernes, está tomado este monitoreo, y el programa que se emite los sábados no entró en la muestra, pero también es una buena práctica de esto, en materias de inclusión, y en realidad es importante también porque habla, refleja un aspecto importantísimo de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es justamente la inclusión. Tenemos desde canales donde el nivel de visibilización es casi ínfimo, donde quizás la única visibilización son aserias infantiles de hace 30 o 40 años, el zorro, por ejemplo. Hay canales donde tienen columnas específicas sobre el tratamiento de las personas con discapacidad, inclusive donde aparece la persona con discapacidad ejerciendo un rol con inclusión plena en un plano de igualdad con respecto al periodismo o con respecto a la participación en los canales. En particular un abordaje propicio es el que hacen tanto Canal 9 como Canal 7, fueron las mejores referencias. Es común que uno vea a las personas con discapacidad como invitados a un programa, donde se las muestra como ejemplos de vida, y nosotros creemos que no ese es el lugar que merecemos las personas con alguna discapacidad, sino que el lugar tiene que ver con mostrar el aporte de cada uno, la capacidad de cada uno, desde el cuerpo que cada uno tiene y desde las posibilidades que cada uno tiene. Hay como estereotipos y el trato que reciben las personas con discapacidad es a veces involuntariamente discriminatorio, pero esto lo hemos visto, no quiero hacer nombres, pero está todo en el informe, pero lo hemos visto en los programas de mayor audiencia, en programas, es decir, no estamos poniendo en juego cuál es la voluntad, cuál es la actitud, o si es, incluso a veces por tratar de quedar bien o de tratar mejor a una persona con discapacidad, hay un trato que termina discriminando o estigmatizando a la persona con discapacidad. A veces por un punto más de rating y a veces involuntariamente, pero el tema es que las personas que están en los medios tienen un rol y eso, como decimos siempre, no se mide por la intención del que habla, sino por cómo lo receptan las personas con discapacidad.